Hace unos días me llegó un comentario a un vídeo que subí hace bastante tiempo, que es el de Dragonheart. Igual sabéis que es una de mis películas favoritas y pensé... Ostras, pues hay una película de la que no he hablado en el canal y tengo muchas cosas que decir. Water Wall, una película del año 1995, es una de esas pelis que he visto, os puedo asegurar, muchísimas veces cuando era pequeña. Me encantaba, es una peli que me encanta. Está dirigida por Kevin Reynolds, que también dirigió la versión de Robin Hood con Kevin Costner. Además, otra peli que también mola bastante. Pero en concreto, Water Wall es una película que he visto muchísimas veces porque me parece la película post-apocalíptica más bonita que he visto en mi vida. Cuando se habla de Water Wall se habla de una película mala, una peli que no triunfó absolutamente nada en su momento. El estreno fue un desastre, pero me cuesta mucho pensar que esta película se califique como mala, teniendo en cuenta las cosas que hay ahora. De hecho, es una película con efectos especiales que aguantan bastante bien hasta el momento. Os voy a contar por qué me gusta tanto Water Wall. Primero por su diseño de producción, por una historia tan original, como os digo, una película post-apocalíptica que nos deja entrever una catástrofe de una magnitud enorme, pero que sin embargo ha creado un mundo en el que los humanos se han adaptado e incluso han evolucionado para adaptarse a ese medio y se han convertido en una sociedad que, bueno, que trata el papel como si fuera auténtico oro. Para mí Water Wall es la versión de Mad Max, pero en el agua. Además me encanta cómo diseñaron a los smokers, estos delincuentes que se dedican a sobreexplotar a la gente y a cobrarles impuestos y, en fin, pues bueno, lo que se podría imaginar, ¿no? Con esas, por favor, esa escena de las motos acuáticas siempre me ha alucinado muchísimo, me encantaba. Me parecía lo más original que podías introducir en una película como esta, porque puedes pensar que el concepto de que toda la Tierra, todo el planeta esté inundado, te reduce bastante las posibilidades, pero ellos consiguieron crear una historia y unos personajes que eran originales y que creaban bastante tensión. Por no hablar de esas secuencias y esas imágenes de Kevin Costner en el catamarán, ese catamarán, por favor, que yo lo veía de pequeña y quería uno igual, esa tomatera que se me quedó grabada en la mente y que todavía me acuerdo, esa escena de la pesca, en fin, es que tiene tantas cosas, esa niña y toda la historia del tatuaje que llevaba en la espalda me parecía alucinante, me encantaba hasta el nombre, Enola, es que en esta película cada detalle era impresionante y me encantaba el mundo que habían creado. Por eso no entiendo que la película se califique o pase la historia como una película mala, porque a mí concretamente me encanta. Y ya no se hacen películas de ciencia ficción como esas, y mucho menos cuando estamos hablando de algo post-apocalíptico, cuando suelen ser películas muy dramáticas, muy pesimistas, y esta, sin embargo, es todo esperanza y luz, y es una película que me transmite felicidad y me lo paso pipa viéndola. Ahora, podéis pensar, pero Lara, solo estás diciendo las cosas que te gustan de la película y seguramente no es tan buena. A ver, no es un peliculón, no es una obra de arte, aunque para mí sí lo es, pero sí que soy objetiva y entiendo que, pues bueno, la historia es más de lo mismo, puede ser previsible, el guión, pues bueno, está ahí, aunque creo que tiene escenas muy buenas, sobre todo cuando se encuentran en mitad del mar con ese mercader tan siniestro. Creo que esa escena es muy dura y está muy bien trabajada, pero más allá de eso, es verdad que es una película de entretenimiento, de ciencia ficción, a mi parecer bastante buena, y una peli de la que guardo muy buenos recuerdos, y que seguramente si me la pusiera ahora la vería entera otra vez y otras 37 veces porque me encanta. Así que lo que quiero con esto es que me digáis qué pensáis sobre esta peli, quiero saber vuestra opinión, si os gusta, si no, cuántas veces la habéis visto, si creéis que se merece esa calificación como película mala, o por qué creéis que se consideró una película mala en su momento, en el 95, no sé, quiero saber qué pensáis sobre ella, porque para mí Waterworld es un 8, me encanta, la disfruto muchísimo, la puedo ver las veces que hagan falta, y me sigue alucinando ese mundo y ese diseño y esas secuencias en el mar, en fin. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal al que subo 3 vídeos sobre cine cada semana, nos vamos a ver dentro de muy poquito, cuidaos un montón y disfrutad del cine. ¡Chao!